El tiempo pasó, el llanto acercó, y el gusto llegó a las niñas ojas, las cartas en tu voz, me dicen que no volverán, que aquellas palabras de amor no fueron verdad. Hoy fue mi fin, mi frisa no puede ser, mi joya dejó de alumbar, la luna llorando a rezar, gritaré al cielo rogando por ti, ¿Dónde estarás? Hoy no te amará. Hoy fue mi fin, escribo canciones de amor, me faltan palabras, me faltan rumores, no quiero seguir, viviendo en la soledad, hoy debo tratar de olvidar, que no volverán. Hoy fue mi fin, mi frisa no puede ser, mi sol ya dejó de alumbar, la luna llorando a rezar, gritaré al cielo rogando por ti, ¿En dónde estarás? Hoy no te amará. Hoy fue mi fin, mi frisa no puede ser, mi sol ya dejó de alumbar, la luna llorando a rezar, gritaré al cielo rogando por ti, Llorando por ti, ¿Quién contestarás? ¿Por quién te amará? Hoy fue mi fin, mi frisa no puede ser, mi sol ya dejó de alumbar, la luna llorando a rezar, la luna llorando a rezar, gritaré al cielo rogando por ti, ¿En dónde estarás?